Las recomendaciones que mandamos siempre a los conductores que en esta época de lluvia no arriesguen sus vehículos, no arriesguen su vida, que hagan caso, porque el agua trae mucha fuerza y a veces arrastra piedras o otros objetos, entonces no queremos tampoco que se vean en la necesidad de que si hacen un desacato, pues los vamos a tener que proceder contra esas personas que ya están enteradas de que no deben de cruzarse los arroyos, las calles con el agua crecida. Sí, llegó una unidad y estuvimos con él y pues la clásica de que yo pensé que iba a cruzar, pero pues son personas que no miden el peligro, son jóvenes pues que inexpertos, pues que no ven las consecuencias que les pueden ocasionar.